La Universidad de Andalucía Hijo de, solamente, reconocer la tarea que desarrolla el grupo de Taquíga que ha hecho posible justamente esta capacitación y involucró también la participación del personal de la Secretaría de la provincia y por supuesto también a la organización que recibieron los propios integrantes del programa de la ley de la legislatura. Así que bueno, intento de recibir también el informamiento al presidente del consejo de la ley 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 y a todos los presentes y felicitarlos fundamentalmente a quienes han hecho el curso, que vamos a pegar los certificados y igualmente tiene que ver con la tarea de la ley de capacitar a los personales y de poder acumular esa capacitación también a los personales de otros organismos, de otras instituciones, en este caso de tres municipios que son municipios de la ley de la ley. Así que bueno, gracias por estar presentes y felicidades en el momento. Gracias.